Hola, buenas noches. Hoy, qué pena por la demora un poquito por este tema, ya les voy a explicar por qué se trata, o de qué se trata este tema y por qué elegí este tema hoy. Quiero esperar un momentico a que todos se vayan conectando para que disfruten de este maravilloso tema. Nosotros trabajamos mucho con la ley de atracción y hoy tenemos otra parte de la ley de atracción. Entonces voy saludando a los que se van conectando, a Paula Arambulo, Vázquez y a todas las personas que me están dando ahí corazoncitos, likes, qué bueno que nos acompañen esta noche. Mi esposo está por allá en el detrás de cámaras, Felipe por allá acompañándonos. Hola, buenas noches, Bere, Ángela Hernández. Bueno, hoy les traemos un tema sensacional. Adriana, Rosita, qué bien, bienvenidos. Nuestro tema de hoy es cómo sobrepasar momentos difíciles con la ley de atracción. Y estaba ahorita pensando hace unos 40 minutos en qué íbamos a hablar hoy, de qué se iba a tratar este tema. Y precisamente estaba en una sala de urgencias con Felipe porque tenía un dolor fuerte y fuimos a ver qué era lo que pasaba. Y yo pensaba que cuántas personas que habían a mi alrededor estaban pasando por un momento difícil, por un momento en el que probablemente no se les ocurre usar la ley de atracción, en el que probablemente simplemente nos dejemos llevar por el dolor o por lo que esté pasando. Y por eso elegí este tema. Entonces el tema es cómo usar la ley de atracción en momentos difíciles. Y un momento difícil no tiene que ser algo muy trágico, puede ser algo como un dolor, una enfermedad, puede ser simplemente que acabo de terminar una relación, puede ser también que acaban de despedirme del trabajo o cualquiera de estas cosas que pueden ser un momento difícil para tu vida. Y muchas personas dirán, ¿no? La ley de atracción solo es para pedir deseos o solamente salen algunos casos como ahorita que se acerca diciembre o principio de año o también otras personas dirán, ¿no? Solamente es en momentos específicos donde podemos usar la ley de atracción. Y hoy quiero decirles que es en todo momento y sobre todo cuando estamos pasando por estos momentos. Entonces hoy les traigo cuatro ideas que nos van a ayudar a sobrepasar momentos difíciles usando el poder de nuestra mente y usando la ley de atracción. Preparen entonces sus preguntas sobre ley de atracción, sobre este tema, sobre todo lo que quieran preguntar para que ahorita pueda responder a todas sus preguntas. Este es un espacio que dedicamos todos los domingos a para ustedes, para compartir información a todas las personas que nos ven. Entonces también coméntenos hola, salúdenos y de dónde nos ven. ¿Dónde están? Si están acá en Medellín o si están en Colombia o si están en otras partes, Miami, México, Argentina, nos escuchan y nos ven. Entonces qué bueno que nos saluden. Bueno, lo primero que les quiero decir acerca de este tema y, ah, bueno, yo me encuentro rodeada de unos muñecos de nieve que hoy despacamos regalos. Felipe siempre le gusta empezar a empacar los regalos con mucha gracia, entonces los hace muy bonitos. Y bueno, me invito a mí y hoy estuvimos toda la mañana empacando regalos, preparándonos para dar mucho amor en esta Navidad y subir toda la vibración. Entonces lo primero que quiero decirles acerca de este tema de hoy es la ley de los 17 segundos. ¿Qué es lo que pasa? En nuestra mente la ley de atracción también cumple con otras leyes que la ayudan a soportarse. Y esa es la ley de los 17 segundos. ¿Qué nos dice la ley de los 17 segundos? Que después de 17 segundos de estar pensando en algo, tu mente va a traer un pensamiento similar. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros estamos en una situación difícil, obviamente vienen pensamientos negativos, pensamientos como, uy, esto es lo peor, ¿qué es lo que puede pasar? Ahora es que esto se agrava, ahora es que no vamos a poder hacer esto, ahora es que ta ta ta, y los llevamos al extremo, inconscientemente. Decimos, sí que voy a hacer ahorita más tarde, ¿qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer el próximo mes? Y esto sigue así. Y así sucesivamente vamos llevando este momento al límite y atrayendo más pensamientos parecidos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer para cuando estamos en una situación difícil, es parar esos pensamientos, decirles como respiro profundo, me relajo un poco y dejo de recrear pensamientos en mi mente, porque cada pensamiento va a seguir trayendo más. Entonces, sabiendo que la ley de los 17 segundos funciona, tanto en negativo como en positivo, yo puedo decidir en este momento parar el negativo y empezar a pensar un poco más en positivo. Ya se los voy a explicar un poco más. De la ley de los 17 segundos es muy importante que la tengan en cuenta, y es cada vez que yo por 17 segundos sostengo un pensamiento, es más probable que el segundo pensamiento, los que siguen, sean muy parecidos al primero. Es el primero, es como ese punto de atracción. Bueno, saludo a todas las personas que se conectan. Moni desde Medellín, Mónica Molina desde Colombia, Barranquilla, y por acá nos saludan desde Mazatlán, en México, qué bien. Bueno, desde Chiapas, México. Bueno, me encanta que se conecten de otras ciudades y también de acá. Lo segundo que vamos a hacer cuando estamos en un momento difícil, y como les digo, un momento difícil puede ser cualquiera. Cualquiera en el que estés sintiéndote derrotado, en el que estés sintiendo que no eres capaz. Por ejemplo, si tienes un... si vas en el carro y te chocan, o si algo le pasa al transporte de dónde vas, o si sales, si se te quedan las llaves. Todos esos son momentos que pueden ser difíciles, y que lo importante es ser conscientes y empezar a tomar otra vez el control. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos en uno de esos momentos, entonces la inercia de pensamientos es negativa, es catastrófica, es centrada en el problema y no en la solución, y todo esto hace que haya una inercia de pensamientos. Sobre todo también cuando hay dolor. Esto es muy común. Si tengo un dolor, mi pensamiento va a ser, uy, esto duele mucho, uy, esto cada vez está peor, esto no se va a mejorar con nada, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo el control. Y ahí es donde tienes que decir, a ver, paro, porque sí tengo el control, tengo un control sobre mi mente, y mi mente puede hacer, puede que no que ese momento cambie, pero que sí se perciba diferente. O sea, que tú puedas percibir una oportunidad, que tú puedas decir, bueno, esto cada vez va a estar mejor, bueno, quizás eso traiga algo bueno para mí, quizás conozca una persona interesante en este entorno, quizás comprenda algo importante para mi vida a través de esta situación. Entonces, todo eso va para la inercia de pensamientos negativos, catastróficos, a ponerte a pensar en oportunidades, a decir, bueno, ¿qué oportunidad nueva me trae esto que estoy viviendo hoy? ¿Cuál es la oportunidad que puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir esto de manera diferente? ¿Cómo eso me está entrenando a mí para la vida? Me está entrenando para que en todo momento yo pueda atraer cosas más positivas a mi vida. ¿Cómo esto me va a ayudar? A que mi mente sea cada vez más fuerte, a que yo pueda controlar mi mente, porque en los momentos, digamos, de situaciones que son más difíciles, son donde nosotros nos podemos entrenar como personas y podemos decir, hey, vamos bien, vamos a estar bien, cada vez vamos a estar mejor, ¿ok? Entonces, muy importante, esta segunda idea que les traigo, romper la inercia de pensamientos negativos, ponerle un stop, darte cuenta y empezar a salirte un poco de ahí. Puede ser, como les decía ahorita, a través de la respiración o puede ser simplemente estando ahí presente aquí ahora o puede ser empezar a pensar qué otras cosas alrededor me puede traer. Bueno, la tercera idea para esta situación difícil, ¿ok? Es revisar cuál fue la atracción inicial, en qué me estaba concentrando yo. Normalmente, a veces nos levantamos inclusive de manera automática o durante el día, nos conectamos con pensamientos de preocupación, de, uy, esto no va a salir bien y qué pasará con esto y dónde esto no esté funcionando bien y dónde no haga las ventas que necesito y dónde tal persona no me cumpla como yo espero y dónde ta, ta, ta. Y creamos un montón de pensamientos negativos y esta inercia también de preocupación o este primer pensamiento de preocupación, de temor, de miedo, de insatisfacción, de crítica, de juicio, todos estos atraen situaciones similares y pensamientos similares. Entonces, saber, uy, ¿dónde empezó esto? Devolverme un poco, claro, es que venía preocupada por esto y después esto y después esto. Y claro, acuérdate que de la ley de los 17 segundos, si inicias con un pensamiento de preocupación y no te das cuenta y lo mantienes ahí durante 17 segundos, pues vas a traer otro de preocupación, otro, otro, otro. Al final todo tu mente está llena de esos pensamientos de baja vibración que lo que va a hacer es atraer una situación de baja vibración a tu vida. O sea que tienes que revisar, bueno, y yo, ¿dónde empecé esto? Ok, y desde ahí puedes remontarte a construirlo de manera positiva de nuevo. No es que una vez creaste una situación negativa se va a quedar así, ya tiene que ser catastrófico, ya tiene que ser difícil. No, tú puedes construirla de nuevo en ese momento y construirla de manera positiva, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo puedo sacarle mayor provecho? Yo sé que atraje esto a mi vida, pero sé que va a ser para algo mejor. Porque también hay que tener en cuenta algo muy importante y es que cada vez que traemos una situación difícil a nuestra vida, estamos al mismo tiempo lanzando un gran deseo hacia el otro lado, diciendo, yo sé que esto va a ser mejor, yo sé que puedo atraer mejores cosas a mi vida. Y casi que esa ley de atracción que funcionó no tan bien como tú esperabas, es que te atrajo cosas negativas, te está dando retroalimentación para tú decir, ok, quiero salir de acá, bueno, ya no quiero esto más en mi vida. Te está dando, en esos días escuchaba de una persona también que trabaja en la ley de atracción que decía que la ley también tenía como dos polos, uno negativo y uno positivo. A veces sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. Entonces vale la pena en este momento, después de haber revisado dónde inició todo esto, esta situación negativa, de dónde viene, puede venir de ese mismo día, más temprano, puede venir que llevas varios días repitiéndote la misma negatividad en ti. Entonces caigo en cuenta, digo, ok, viene de este lado y qué voy a hacer para transformarla, qué voy a hacer, ya tengo lo que no quiero, ahora lo que quiero, voy a atraer más de lo que quiero y empiezo a concentrar toda mi atención en eso que quiero, ¿ok? Entonces esta es la tercera idea que traigo para ti para poder sobrepasar esos momentos difíciles. Si tienes alguna duda, es el momento que empieces a hacerla. Quiero saludar a todas las personas conectadas, hoy tenemos una audiencia bastante buena, me encanta. Uy, aquí hay varias personas, hola desde Barranquilla, bueno, esta es la vida. Marta Cecilia Saldarriaga, qué rico verlos. Perla Miriam, hola, me encanta la ley de atracción, saludos, qué bien. Desde Paraguay, súper, me encanta que estén viéndonos desde Panamá. Bueno, muy bien, saludan, hola, hola, qué bueno, me encanta. Saludos desde Chiapas, bueno, un saludito a todas las personas que siguen conectándose y vamos a ir por la cuarta idea, para que tú empieces a cambiar la vibración cuando estés en una situación negativa. Ya sabes que las situaciones negativas son atraídas por ti de manera inconsciente, nadie quiere tener algo negativo, nadie quiere que les lleguen vibraciones negativas a tu vida. Y recordaba yo un taller que hicimos a principios del año pasado, y lo hicimos de nuevo este año, que se llamaba Del Negativo al Positivo. Porque lo que pasa es que muchas veces las personas empiezan a traer cosas negativas a su vida sin darse cuenta, y también porque hay creencias, ¿qué son las creencias? Son pensamientos que has sostenido durante mucho tiempo, después de 17 segundos, 68 segundos, sigues atrasiéndolos todos los días a tu vida, y se hacen una realidad. Y este tipo de pensamientos, entonces, se forman como creencias. Y hay creencias, por ejemplo, acá en Colombia está muy generalizada, como quien dice, hay que prevenir, es mejor prevenir que lamentar. Y la prevención son un montón de ideas negativas, o sea, lo peor que puede pasar en cierta situación. Entonces, esos pensamientos nos traen muchas ideas negativas, y esas ideas negativas, lo que pasa es que nos traen una carga negativa, y esa carga negativa atrae cosas negativas a nuestra vida. Pero hay una situación como se puede remediar. No es que no se puedan mirar las cosas negativas, depende para qué las miremos. Y esta es la cuarta idea que te traigo. Y es, cuando veas algo que puede pasar negativamente a tu vida, empieza a subir la vibración de ese pensamiento, de manera propositiva. A veces estamos muy dedicados a criticar, a juzgar, y eso trae un pensamiento negativo. Sin embargo, cuando lo hacemos de forma propositiva, como una proposición, esto tiene una vibración positiva. Les voy a poner un ejemplo. Si yo digo, ¡cuidado te caes que te vas a porrear muy duro! ¿Qué vibración tiene eso? Me podrían decir ustedes. ¿Es vibración alta o baja? ¿Negativa o positiva? Entonces, normalmente, este tipo de cosas nos alteran, nos ponen en alerta y nos ponen preocupados. Ahora, ¿cómo se diría de manera propositiva? Tú puedes decirle a la persona, ¡cuídate al pasar por ahí! Esto tiene una vibración mucho más neutra y que pueda traer cosas más positivas a tu día. Entonces, ¿a qué los invito? Cuando estén en una situación negativa, empiecen a subir la vibración de ese pensamiento. Eso no quiere decir que seamos positivos, todo el tiempo positivos, y no miremos qué cosas que pueden estar pasando, que sean no tan buenas y que se puedan mejorar. Lo que quiero decir es que mires este tipo de cosas de manera propositiva para que pueda ser mucho mejor para ti. Y sobre todo, cuando estás en una situación de preocupación o una situación negativa o una situación difícil. Porque en ese caso, lo que tienes que empezar a hacer es a subir la vibración. Ejemplo, Estoy preocupado porque de pronto una situación difícil puede ser que me siento sin dinero. Entonces, puedo empezar a decir, bueno, estoy sin dinero. Bueno, yo sé que hoy estoy corto o corta de dinero. Bueno, yo sé que esto pronto se va a arreglar. Yo sé que estoy haciendo acciones y puedo hacer cada vez más acciones para que mi situación mejore. Y yo sé que ya viene diciembre, vienen las primas, vienen los regalos y puedo aprovechar ese momento para que me den muchos regalos y pueda mejorar mi situación financiera. Yo sé que cada vez puedo elegir mejores planes para poder hacer un mejor uso de mi dinero y así tener una mejor situación financiera. Yo sé que eso es solo un momento, que eso es pasajero y que cada vez voy a estar mejor. Entonces, ahí vas subiendo la vibración en una escala que te va a permitir cada vez sentirte mejor con la situación negativa que esté pasando o la situación difícil. Por ejemplo, tengo un dolor. Entonces, puedo decir, yo sé que me está doliendo, yo sé que el dolor no es chévere, yo sé que ya estoy haciendo algo para solucionarlo, sé que pronto esto va a estar mejor. Voy a relajarme un poco a ver si mejora mi situación. Estoy llamando a alguien especialista para que me ayude en esto. Sé que estoy en un tratamiento y este tratamiento cada vez va a hacer que yo me sienta mejor. Yo sé que este dolor es pasajero y que cada vez me voy a sentir mejor. Yo sé que puedo elegir cómo sentirme y voy a elegir el mejor pensamiento y la mejor sensación en este momento. ¿Ok? Todo esto es un entrenamiento, pero yo sé que si te pones todos los días a entrenarte en esta vibración positiva vas a poder usar la ley de atracción a tu favor inclusive en momentos que parecieran difíciles o negativos. Entonces, si quieren que les ponga algún ejemplo pónganmelo ahí. Por ejemplo, cómo cambiar la vibración de algún pensamiento que les esté dando muchas vueltas por la cabeza y que no sepan cómo cambiar, pónganmelo ahí para ayudarles. Es muy importante que siempre utilices la ley de atracción conscientemente. O sea, que hagas un acto de conciencia, eso es aumentar conciencia. Aumentar conciencia es simplemente darte cuenta. Darte cuenta dónde está tu mente, dónde está tu punto de atracción. Darte cuenta desde ese punto de atracción qué es lo que estás atrayendo y qué es lo que quieres atraer. Y desde ahí empezar a atraer cosas más positivas a tu vida. Porque así es que funciona. Funciona en todo momento. vas a ver. No hay ningún momento que no funcione. Solo tienes que empezar a atraer de las cosas de manera propositiva. Entonces, estos son los cuatro ideas que quiero traerte hoy para situaciones negativas. Y te voy a dar un bonus adicional y es que cada mañana tienes tú la oportunidad de empezar de nuevo con un pensamiento positivo. Voy a responder algunas preguntas y ya te voy a ampliar esa idea para que aproveches cada mañana con todo. Entonces, a ver. Voy a leer acá. Dice un mensaje de tus ángeles, Marlene. Y bueno, ahorita vamos a ver qué te dice tus ángeles. Muy bien. Me encanta que me estaban respondiendo que esos son negativos. Muy bien. Ahora, por aquí me hacen una pregunta que quiero ahorita responder. ¿Cómo cerrar el ciclo de empleo? a ver qué me dice. Muy bien. ¿Cómo cambiar la vibración en la terminación? Espérame, voy a ir por mi iPad porque no veo bien aquí la respuesta completa. Bueno, ¿qué sabe mi iPad? Bueno, qué pena con ustedes que tuve que salir un momentico. Entonces, voy a leer acá bien la respuesta. ¿Cómo cambiar la vibración en la terminación de una relación? Entonces, cuando, cuando terminas una relación, claro, son una torbellino de pensamientos negativos. ¿Cómo qué pensamientos puede tener? Bere que nos hace la pregunta. Puede ser, ese era el hombre de mi vida, lo perdí. Puede ser, o la mujer de mi vida, ¿cierto? En el caso, en otros casos. Puede ser, no voy a conseguir una persona jamás como esa. Puede ser, no hay personas solteras con las cuales entablar una relación. Y todos estos pensamientos, entonces, puedes empezar a cambiarlos por, bueno, yo sé que voy a atraer a alguien mucho mejor en mi vida porque ya sé lo que no quiero, ahora puedo atraer lo que quiero. Yo sé que si se fue de mi vida es porque quizás era lo mejor para mí y voy a aceptar este hecho sabiendo que puedo atraer otra persona a mi vida. Yo sé que de la misma manera como atraje esta persona, puedo atraer otra persona igual, de hermosa y con muchas cosas más con las que pudiera compartir en este momento. sé que si esta relación se terminó probablemente es para mi bien y probablemente no me esté dando cuenta de cuáles son todas esas bendiciones que trae el terminar esta relación. Me voy a concentrar porque sé que puedo atraer muchas más cosas positivas a mi vida de ahora en adelante. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, subir, 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 subir la vibración, dejar esos pensamientos negativos y subir vibración. Muy bien, por acá dice Lina Lunera, ¿cómo cerrar el ciclo del empleo que ya no quiero para atraer el empleo que quiero? Entonces, bueno, esto es de la misma manera como decíamos ahorita, vamos a hacerlo ahora con empleo para que ustedes tengan muchos ejemplos y puedan utilizar la ley de atracción. Entonces, bueno, si en el caso en que, bueno, este es el empleo que tengo actualmente, o el empleo que acabo de terminar que ya no quiero, sé que en un momento lo atraje porque tenía muchas cosas buenas, puedo reconocer que me ha aportado esto, esto, esto y esto, puedo reconocer que este empleo me ha ayudado a crecer en esto, esto, esto y esto y por eso ya estoy lista para el empleo que quiero, por eso cada vez estoy más cerca de ese empleo que quiero, por eso sé que tengo todas las cualidades para agradecer este empleo y atraer el nuevo porque así de la misma forma como me atraje este, puedo atraer este otro que quiero, ok, y puedes hacer un listado de características positivas que tienes tú para poder lograr ese otro empleo. Muy bien, Lina, me cuentan si tienen alguna duda. Ahora, Dale Lombardi, yo he buscado mi propósito de vida y quiero sentir plenitud con lo que haga, quiero encontrar mi pasión y no lo he logrado. Bueno, Dale, por ahí yo escuché una vez de un amigo mío cercano en un taller que él estaba dictando al cual yo estaba asistiendo que nos dijo en un momento dijo, bueno, todos tienen su propósito de vida y bueno, varios alzamos la mano y dijo, pues quiero decirles algo, que el propósito de vida no es algo que está escrito, no es algo que vas a encontrar, es algo que tú descubres, es algo creado por ti porque ese propósito que tú crees que tienes, ya sea que lo hayas visto en una meditación, que alguien te lo haya dicho, es algo creado por ti y tú decides cómo crear. Así que te digo, Dale, que eso no es, el propósito no es algo como por allá místico con el que nosotros tengamos que conectar, sino que es algo con lo que nosotros queremos conectar y desde ahí es que lo puedes ver. Tú puedes sentir pasión por todo lo que estás viendo a tu alrededor y esa es la invitación que hoy te hago porque si solamente esperas a que llegue algo que de verdad te haga vibrar, pues puede que ese algo nunca llegue. Y hoy, por ejemplo, que estaba pensando en este tema, he hablado con varias personas últimamente que piensan que cuando llegan de pronto a consulta, cuando llegan a algún taller, creen que va a haber una vara mágica o la hipnosis, por ejemplo, creen que es la vara mágica que les va a quitar todos sus problemas y que de ahí nunca más van a pensar en negativo. Y en realidad la hipnosis, la PNL es muy mágico con respecto a que cambia tu situación actual y te quita pensamientos negativos. Sin embargo, lo más importante es seguirte entrenando, que nunca pares. O sea, no es que hiciste un taller y ya, ya me la sé toda, no es que estuve leyendo un libro y ya no necesito nada más, sino que es un entrenamiento constante. ¿Por qué? Porque vas avanzando en tu vida y en tu vida vas trayendo nuevos desafíos. Entonces, tienes que aplicar la ley de atracción en todos esos desafíos. Y esa ley de atracción eres tú quien la pone a funcionar. Eres tú quien empieza a sentir pasión por las cosas que existen en este momento en tu vida. Eres tú quien se conecta con lo simple y encuentra felicidad. Así que los invito, te invito a ti y a todos a empezar a manejar tu mente, a manejar tu ley de atracción y a poder sentir pasión por cada cosa que haces. Si estás haciendo una cena, siente pasión por esa cena e empieza a concentrarte. Bueno, puedo hacer una cena maravillosa, yo sé que puedo disfrutar de este momento, le voy a poner todo mi amor para que esto quede delicioso. Y puede ser la cena que hayas hecho mil veces, pero simplemente esta vez le vas a poner toda tu pasión y todo tu amor y vas a ver cómo queda diferente. Igual si estás empacando un regalo. Yo voy a ser muy honesta con ustedes y cuando Felipe me dijo empaquemos los regalos, yo decía ¡Uy, qué trabajo! O sea, tiene bastante trabajo. Les voy a mostrar. Y bueno, todavía les falta una cosita, un detallito. Pero cuando lo empezamos a hacer y empezamos a encariñarnos y empezamos a ponerles todo nuestro amor, pues esto se volvió en algo divertido. Y eso es lo que pasa en el día a día en tu vida. Puedes hacer algo divertido de cada cosa que te pasa y vas a ver que vas a tener muchas, muchas más cosas positivas pasando en tu vida. Bueno, por acá Moni, ¿cómo cambiar el pensamiento cuando no queremos estar lejos de la pareja porque vive en otro país? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahí también, a veces, muchos de los pensamientos negativos vienen de que algo que es temporal lo hacemos, lo alargamos en el tiempo como si fuera a ser así para siempre y eso hace que tu ley de atracción se sitúe en una vibración más baja y más negativa. ¿Qué puedes empezar a pensar, Moni? Que esto es temporal, que sé que vamos a estar juntos próximamente, que sé que de alguna forma encontraremos la manera de vivir juntos o de estar juntos en la misma ciudad, que sabemos que esto es temporal y que vas a disfrutar de lo que la vida te trae en este momento. Un punto clave para esto es que siempre fluyan con la vida, siempre que ustedes atraen pensamientos que los permitan fluir y aceptar la situación que está pasando en este momento, va a ser mucho más fácil poner la ley de atracción y vas a poder descubrir cosas maravillosas. Yo viví un tiempo en París, viví seis meses, estaba lejos de mi pareja, de la pareja que tenía en ese momento y yo me acuerdo que por un momento él decidió sufrirlo, decir, no, haz lo peor, es que estés lejos, tanto tiempo, que ta, ta, ta. Y yo empecé a decirle, bueno, no solo van a ser seis meses, seis meses fuera, seis meses que podemos estar en contacto de otra manera, seis meses que yo quiero disfrutar al máximo conociendo esta bella ciudad, seis meses que tú puedes disfrutar de compartir con personas diferentes, de utilizar el tiempo que utilizabas conmigo por recrear nuevos amigos, por vivir nuevas experiencias y así lo vivimos y el tiempo se pasó volando. Entonces, entre más rápido encuentres pensamientos positivos que puedan hacer que eso se haga mucho más fácil, pues vas a poder disfrutarlo más y así se va a ir el tiempo muy rápido. Bueno, Matías Leonardo Guerrero, dice, mi hermano es adicto y no se entristece verlo así. Bueno, mira Matías, en esto sí hay que mandarle toda tu energía positiva a tu hermano para que él encuentre la forma de salir de ahí. Tú que puedes empezar a pensar, bueno, yo sé que mi hermano es fuerte, yo sé que él va a encontrar la forma de salir de eso, yo sé que simplemente fue algo que eligió por algún momento difícil que estaba pasando y yo sé que él puede encontrar la forma de sobrepasar ese momento difícil y poder aprender nuevas formas de manejar su emocionalidad. Yo sé que mi hermano es fuerte y que todo el amor de nosotros lo va a ayudar a salir de ahí y ese tipo de pensamientos mandándole toda la energía positiva pueden hacer que él salga de ahí. Una cosa muy importante es que a veces pensamos que las adicciones son cosas como que no se pueden controlar y que no dependen de nosotros y que van a estar ahí para siempre y eso no es real. Toda adicción, toda enfermedad, todo lo podemos nosotros controlar a través del poder de nuestra mente y podemos ayudar también a los de nosotros a tener pensamientos más positivos. Puedes acercarte a él dándole todo tu apoyo, diciéndole yo te apoyo, yo sé que vas a salir de acá, yo reconozco en ti un hombre fuerte, valiente, un hombre hermoso que es capaz de manejar sus pensamientos y a través de estos frases positivas vas a poder darle apoyo para que él sepa que puede salir de ahí. Lo más importante es que cuando una persona esté pasando por un momento difícil, de pronto no irse en lastre, no irse a empeorar la situación, hacerla peor de lo que está, de pronto diciendo no, es que sí ves, tú eres un adicto, no, es que sí ves, porque eso baja la vibración. Si mamás viene a entender que de alguna forma esa fue su única opción en ese momento y que ahora puede elegir otras opciones, entenderlo, comprenderlo, apoyarlo para que salga de ahí. Bueno, cualquier cosa pues te podemos ayudar, Matías, si estás acá en Medellín y te podemos ayudar a tu hermano y si no también pues a través de Skype se puede hacer la terapia para que pueda encontrar la forma de salir de ahí. Bueno, Catalina de los Ríos dice me siento una mujer incompleta sin seguridad de mí misma. Bueno, todo eso también lo puedes manejar con tu mente. La seguridad es algo que se encuentra, no es algo que se toma, ¿cierto? No es algo que llega por casualidad, es algo que se construye. Entonces puedes empezar a sentir seguridad en ti misma en las pequeñas cosas que haces positivas en el día a día. Te puedes empezar a decir yo sé que cada vez puedo hacer las cosas mejor, yo sé que bien, hiciste esto muy bien, yo sé que soy muy buena para esto, yo sé que soy muy buena para esto otro. Te miras al espejo y puedes empezar a sorprenderte o a darte cariños de algo bonito que veas en ti. Me gustan mis ojos, me gustan mis labios, me gusta mi nariz, me gusta mi frente, me gusta mi cabello. Cosas que te puedan hacer todos los días más positivo ese momento, ¿ok? Y ahí vas a encontrar la seguridad que estás esperando, Catalina. Otra invitación, si estás aquí en Medellín o también si estás fuera, pues porque próximamente vamos a hacer el despertar del Samadhi, que se trata de esto. El despertar es de quitarte las creencias negativas acerca de la seguridad en ti misma y reconocerte como esos poderes que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos poderes diferentes, todos tenemos formas de hacer las cosas diferentes y desde ahí es que nos tenemos que apalancar para aprovechar nuestras cualidades. Así que, si estás acá, Catalina, en Medellín, te invito en febrero, que es nuestro próximo despertar del viaje al Samadhi, si estás en Miami próximamente estaremos dando fechas, si estás en Argentina también en México que vamos a ir a hacer el despertar, así que nos pueden ir mandando por acá o por el interno mejor sus datos de la ciudad donde vamos a ir próximamente para poderles mandar un correito apenas tengamos ya la fecha habilitada y se puedan inscribir a nuestros cursos en México, Argentina, Miami, Bogotá, Cali y Medellín. Bueno, Somarino me dice que interesante, veré excelente, muchas gracias por la respuesta que me dice, que Dios te siga bendiciendo, a ti también muchas bendiciones, Lina, muchas gracias por aportar claridad en mis pensamientos con todo el amor, Ernestina, cómo atraer nuevamente la unión, armonía, paz y abundancia de mi familia, estamos separados y pasando pérdidas económicas. Bueno, Ernestina, muy importante en este momento que te conectes con lo positivo que está pasando en este momento en tu vida y todos los días te levantes con estos pensamientos, gracias porque puedo disfrutar de este techo, gracias porque de pronto con las personas queda armonía por esta armonía y yo sé que cada vez va a haber más armonía y yo sé que estoy poniendo todo mi empeño para que esta armonía sea cada vez más grande y lo más importante cuando estén pasando por alguna situación difícil económica es que empiecen a bendecir las pequeñas abundancias que ustedes tienen porque normalmente cuando estamos pasando por un momento difícil económico nos concentramos en la carencia y no en la abundancia. ¿Qué hay de abundante? Hay abundante que tengo una ropa que ponerme, que tengo algo que comer, que tengo un lugar donde trabajar, que tengo las pequeñas cosas que puedas concentrarte en tu abundancia van a ver que atraen mucha más abundancia. Bueno, Paula Andrea qué lindo hablas me llenas de tranquilidad la ley de atracción es lo mejor porque cada día demuestra que puedo volver a empezar qué bien así es Paula Andrea Bueno, Lee dice saludos, saludos por acá ponemos el link para que nos puedan contactar para consultas ya sea vía internet o vía o personales entonces aquí está nuestro whatsapp tenemos muchos más horarios en este momento disponibles para consulta abrimos Felipe y yo abrimos lunes, martes, jueves y viernes en la mañana entonces ya tenemos mucho más espacio para ustedes que antes estaba un poco reducido Carito, bendiciones para ti Felipe son grandes personas Adri un abrazo muy grande por allá en Argentina por allá estaremos próximamente ah bueno cuando vengas también Erika dice hola tips para fin de año bueno para fin de año les voy a adelantar uno porque vamos a hacer más Facebook Live para fin de año y es que aproveches esta energía de la navidad desde que empezó la navidad las personas cambian de chip están mucho más contentos están conectados con los regalos están conectados con este nuevo año están en todas las celebraciones yo este año vine a que haré en cuenta que acá en Colombia tenemos muchas celebraciones de navidad muchas tradiciones como son las velitas como son las novenas como es el 24 como es el 31 quemar el muñeco y todas estas tradiciones son cosas felices que te llenan a tu alrededor así que para fin de año empieza desde ya a conectarte con esta energía que hay alrededor con la energía que se vive y empieza a pensar en positivo para llevarte todo ese positivismo para el próximo año y así atraer todos sus deseos también te recomiendo empezar a hacer tu lista de deseos tenemos libremente un taller este martes los invito a todos de cómo hacer la lista de deseos de cómo programarlos de cómo hacer tu mapa de sueños que esa también es una gran recomendación para el próximo año y vamos a cerrar el ciclo de este año también tenemos unos rituales personalizados de cierres de ciclos de este año donde vamos a hacer una lectura del tarot al tarot de los ángeles a preguntarle por la situación que quieras preguntarle cómo va a estar el próximo año cómo va a estar en el amor cómo ta 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 y el tarot te va a responder qué consejos te tiene que hay que cambiar en tu mente un poco cuál es la ley de atracción que hay que poner a funcionar y después te hacemos una meditación y te dejamos eso instalado para que tu 2018 sea tu mejor año ok bueno Adriana Paredes dice cómo hago para que me vaya bien en el trabajo siempre encuentro personas o situaciones que me hacen sentir mal y humillar bueno gracias Adriana por esta pregunta vamos a ir terminando las preguntas así que apúrense a escribir las últimas que vamos a ir terminando este Facebook Live en unos minutos les voy a dar toda la última información así que estén atentos a estos últimos tips que son los mejores bueno cómo hacer Adriana para que te vaya bien en el trabajo conséntete en las cosas positivas que tiene tu trabajo empieza a agradecer por cada persona que tienes a tu alrededor y es muy importante estas palabras que me pones acá que te hacen sentir humillada lo estás diciendo muy bien porque perdón o hay que cambiar un poco el lenguaje porque no es que ellos te hagan sentir humillada es que tú decides sentirte humillada y ahí tienes todo el poder de recuperación para que tú digas a ver cómo quiero sentirme cómo quiero tomarme esto que están haciendo las otras personas entendiendo que cada uno tiene su mundo y que cada uno está viviendo bajo su propio mundo y que tú puedes concentrarte en ti en cómo quieres percibir el mundo en estos días he escuchado un video de bullying que decía que cuando tú eres propositivo eres amoroso con las otras personas las otras personas no tienen cómo empezar a defenderse o a competir contigo porque el bullying es una especie de competencia donde alguien tiene que estar por encima del otro entonces cuando hay personas alrededor que están diciendo cosas negativas tú puedes decidir cómo sentirte y puedes simplemente ser amorosos con esas personas y simplemente tomarlo como información y dejarlo pasar concentrándote en lo positivo que tú tienes y que tienen esas personas y así en lugar de ponerse como enemigos te van a venir como aliados bueno para atraer el dinero y retirar las deudas es muy importante ver las deudas de manera positiva y concentrarte en tu abundancia para atraer más dinero cada vez que recibas dinero agradece por esa abundancia y cada vez que gastes también por la posibilidad de gastar y vas a ver que esos solamente dos cambios pueden traer mucha abundancia a tu vida bueno Ada cómo superar mi soledad bueno Ada es importante saber que nunca estamos solos que siempre estamos muy acompañados puedes pedirle a tus ángeles que te acompañen en tu día a día que te hagan sentir acompañada y puedes empezar una forma de atraer personas a tu vida ya sea desde pareja o desde amigos es empezar a agradecer el amor con el que del que gozas en este momento o sea si empiezas a agradecer el amor que tienes hoy a tu alrededor entonces vas a traer mucho más amor a tu vida porque esa vibración de amor va a hacer que atraigas muchas más cosas poderosas bueno Dale me dice ¿puedo tomar una plática por Facebook? realmente me gustaría claro que sí Dale puedes pedir una consulta ahí en el teléfono que te pusimos en Whatsapp le haces click a ese link y por ahí te contactas con nosotros ese teléfono hoy no lo tenemos acá a la mano pero mañana a primera hora te estamos respondiendo puedes poner que quieres una consulta conmigo y con todo el amor lo hacemos por Facebook o por Whatsapp a través de video y vas a ver que es maravilloso bueno Alfredo Borja dice muchas gracias por tu regalo que nos haces al transmitir todo lo que nos estás diciendo me estoy cambiando mi vibración es la primera vez que me conecto y veo porque apareciste en mi Facebook y es que yo me lo atraje y así es hacer de conectarme con todo lo bueno gracias 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 bueno me encanta Alfredo gracias por esos mensajes tan bonitos me encanta que nos den retroalimentación positiva porque esto lo hacemos con todo el amor y cuando ustedes nos devuelven esas caricias verbales esos amores pues también nos llenan de alegría entonces Alfredo conéctate con nuestra página seguir síguenos en esta página de Facebook para que puedas acceder a toda la información y todos los que están hoy por casualidad porque llegó en algún grupo síganos denle seguir a la página de libremente para que puedan cada ocho días los domingos estar conectados con nosotros y los miércoles con otros consultores en el Facebook Live bueno Erika nos dice horario y costo del taller de sueños por favor bueno el taller de sueños es el martes 12 de diciembre 7 de la noche a 9 hasta el día lunes o sea hasta mañana está a 70 mil pesos y el día martes está a 80 mil pesos entonces aprovecha ya tu reserva ya mismo para que puedas asistir a este taller si quieres te damos la información de cómo separar tu cupo por el interno y a todos los que estén interesados también escríbanos para escribirles por ahí es muy importante a los que estén interesados que nos sigan en nuestra página para poderles mandar un mensaje interno y poderles explicar cómo pueden separar su cupo bueno dice Antonio González dice hola Lina hola me llamo Carolina Antonio hola muy bien la pulga pulga ¿cómo hacer para pedir un buen empleo? bueno esto lo vamos a aprender en el taller de sueños muy específicamente por ahora te digo que pídele al universo en una pequeña oración cierra tus ojos imagina todo lo positivo que tiene este empleo y conéctate y haz una oración pidiendo exactamente eso que imaginaste como si ya lo estuvieras viviendo y así puedes pedir el empleo por ejemplo quiero tener este horario estoy con esos jefes mis compañeros de trabajo son de esta manera etcétera etcétera bueno Susi ¿cómo superar que tu pareja te deje de la noche a la mañana? Susi aquí te pido que te pegues de toda la fe que puedas tener para saber que todo lo que pasa en tu vida es porque trae algo mejor así que puede que mientras estuvieras con tu pareja no estuvieras pensando que estuviera mal la relación pero quien sabe que puedas tener una mejor relación ya seas porque esa pareja vuelva o porque llegue otra persona diferente a tu vida así que simplemente acéptalo en este momento y bueno no sé esto como se dio no necesito entenderlo necesito exponerme la duración correcta para estar bien para estar feliz a todos ustedes les recuerdo los que están pasando por momentos difíciles en pareja que no se trata de estar en pareja por estar se trata de ser feliz en pareja así que cuando una persona se vaya de tu vida probablemente es porque puede ser más feliz quizás con otra persona o quizás con esa misma pero haciendo este receso que te permita conectarte con todo lo positivo que tú tienes en pareja y con todo tu potencial para ser feliz en pareja bueno Paula Andrés eres un ángel de luz es la primera vez que te doy y te escucho gracias por estar aquí para mí y para nosotros ay que hermoso mensaje gracias Paula espero que nos sigas escuchando entonces y que puedas traerte muchos mensajes de luz para ti Erika Mariel dice Caro muchas gracias por favor me dan los datos por el interno claro que sí dale me gusta para poderte decir por el interno ok Marlene ahora por favor por favor mensaje Carolina bueno Marlene a ver el mensaje que me llega para ti es que sepas que todo lo puedes conseguir que no te rindas en ningún momento que no tires la toalla que a veces pueden pasar cosas que no esperas pero que vienen cosas mejores para ti y que sigues poniendo tu esperanza en lo que quieres que no dejes ninguno de tus sueños porque todos tus sueños van a volver y van a hacerse realidad tarde o temprano ok así que si las cosas de pronto no te están saliendo en este momento como tú esperabas no te están llegando las cosas que estabas esperando pues ten paciencia porque vienen en camino bueno muchas gracias chicos por acompañarnos bueno les cuento que mi nombre si no se los dije ahorita que pena es Carolina Giraldo soy de Libremente trabajamos Felipe mi esposo y otros consultores más por ahí está conectado Esteban Vivi está de vacaciones por ahí está Ana también Agudelo y está está Bayron también que hacen parte del equipo libremente y todos estamos conectados con ustedes para traerles diferentes herramientas desde la programación neurolingüística la ley de atracción la meditación y la hipnosis para que ustedes puedan estar conectados con la fuente con Dios y cada vez más en expansión para que puedan estar cada vez más felices superar situaciones y puedan atraer lo que quieran asumir entonces mi nombre es Carolina Giraldo estoy aquí para ayudarlos en cualquier momento y para cerrar el tema de hoy quiero decirles que cada mañana tenemos la oportunidad gigante de atraer nuevas cosas a nuestra vida cuando nosotros nos dormimos entonces en ese momento para la ley de atracción hace como un stop como un descanso y tú puedes eliminar inclusive durante la noche pensamientos negativos para el otro día levantarte como nuevo y poder atraer las cosas que de verdad quieres a tu vida entonces cada mañana tienes la oportunidad de vibrar positivo te recomiendo que antes de que empiecen automáticos pensamientos automáticos negativos apenas te levantes agradezcas y te conectes con todo lo positivo que quieres tener y vas a ver que un pensamiento positivo durante 17 segundos trae otro positivo y otro positivo y otro positivo hasta que toda tu mañana se vuelve positiva y así sigues en el transcurso de tu día y si haces esto todos los días pues vas a tener una semana muy buena después de una semana vas a tener un mes maravilloso y así se van cumpliendo vas a tener el semestre maravilloso y luego un año maravilloso así que si quieres hacer del 2018 tu mejor año empieza a trabajar por ti invierte en ti en hacer cada vez que tu mente sea más poderosa y tu ley de atracción sea más positiva nosotros te traemos muchas herramientas así que nos puedes contactar puedes contar con nosotros y también si eliges otra otra forma de hacerlo perfecto lo importante es que cada vez seamos más personas que estemos en positivo y si te conecto a este facebook live si te conecto a esta información pues síguenos en facebook en instagram como libremente punto co en facebook y en instagram como libremente guion bajo centro síguenos también a carolina giraldo y a felipe corrales en nuestra fanpage que tenemos cosas diferentes que queremos compartirles compartimos mensajitos les compartimos videos estén pendientes que vamos a empezar un reto de 21 días de agradecimiento que te va a subir toda la vibración y el taller de mañana los esperamos el taller de sueños ¿cómo? sí perdón el martes el taller por allí me estaban soplando por el interno y los rituales personalizados que esos son con una cita previa no sino que tú nos digas en qué horario puedes hacemos un ritual contigo para cerrar este año con toda felipe ya estaremos trabajando hasta el 30 de diciembre porque sabemos que esta época es muy especial para programar tu próximo año para cerrar con broche de oro este así que los estaremos acompañando hasta el 30 para que pidas tu cita bueno mochuela se veo creo que me estaba pidiendo también un mensaje de los ángeles a cómo erradicar pensamientos cuando te pasan cosas malas al mismo tiempo bueno mochuela cuando te pasan muchas cosas malas al mismo tiempo es porque hay muchas cosas malas que están pasando que estás pensando te pasó una y te aferrase a este pensamiento y ese pensamiento trajo otro entonces te pasa otra cosa y así sucesivamente ahí es donde tienes que ser más fuerte y empezar a concentrarte en lo otro positivo que también te está pasando sé que hay cosas positivas que te estén pasando en cualquier otra área de tu vida ya sea en la salud en tu cuerpo físico en la parte de relaciones de familiares en tu trabajo tienen que haber cosas pequeñas que te estén pasando positivas aferrate a ellas y empieza a agradecerlas todos los días para que cambies tu vibración a una vibración más alta ¿listo? listo Moshuela bueno saludos desde Cajica también ya mismo te comienzo a seguir porque hay mucho de lo que tengo que mejorar que rico Nicolás Susi gracias por tu consejo son grandemente muy buenos bendiciones gracias Carolina un abrazo bueno el tip que ibas a dar para hacer en las mañanas bueno se lo acabo de dar entonces todas las mañanas desde algo positivo ok entonces conéctate con toda tu energía positiva conéctate todas las mañanas con lo que puedes atraer en tu vibración agradece y todas las mañanas acuérdate que es un nuevo despertar es como si la vida te diera una nueva oportunidad de ser feliz una nueva oportunidad una hoja en blanco para escribir tu propia historia así que cuentes siempre una historia positiva síganos entonces chicos y ahí está el link nuestro whatsapp que nos pueden escribir para hacer cualquier pregunta acerca de nuestros talleres viaje al samadhi el que tenemos el martes o el ritual de fin de año personalizado un abracito los quiero mucho gracias por escucharnos y bueno por acá Felipe les manda muchas saludos que también los quiere mucho mandemosle toda la energía positiva para que se recupere prontamente un abracito que estén muy bien namaste gracias 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 gracias